En el mundo genial de las cosas que dices Tocarlo un poco más íntimo Ni verdad ni matices ¿Estás listo? Estamos En el mundo genial de las cosas que dices Hay historias de buenos y malos felices Ceremonias de vida, sonrisas al verte ¿Cómo diablo se puede tener tanta suerte? En el mundo genial de las cosas que dices Hay tesoros de nadas, planetas sin grises O millones de estrellas que llenan mi mente No sé si se puede quererte más fuerte Y adelante hacia la luna De quiera que esté Somos dos y es solo una Y yo ya estuve una vez Ven dime Mundo se duerme a mi lado He vuelto a caer Y sigue Tres de seis Te lleno mis manos Ya no te puedo perder Y a ese mundo genial de las cosas que dices No le faltan ni amor, ni verdad, ni matices Un secreto entendido al calor de tenerte No me faltes mi vida, no puedo perderte En el mundo genial de las cosas que vives Hay castillos de luz y herreros que dicen Que la vida es mejor con palabras de suerte ¿Cómo diablo se puede quererte tan fuerte? Y adelante hacia la luna Y adelante hacia la luna De quiera que esté Somos dos y es solo una Y yo ya estuve una vez Y sigue Mundo se duerme a mi lado He vuelto a caer Y sigue Tres de seis Te llevo en mis manos Ya no te puedo Y adelante Es solo una Donde quiera que esté Y tú y yo dos Y la fortuna Aquí vuelve siempre otra vez Y sigo Un, dos Me duermo en tus manos Vuelvo a caer Y sigo Tres de seis Me quedo a tu lado Ya no me puedes perder Ya no me puedes perder Mundo se duerme a mi lado Tres de seis Te llevo en mis manos Y adelante hacia la luna Donde quiera que esté Somos dos Y es solo una Y yo ya estuve una vez Y sigue Mundo se duerme a mi lado He vuelto a caer Y sigue Tres de seis Me quedo a tu lado Ya no me puedo perder Me quiera que esté Que somos dos Y es solo una Y yo ya estuve una vez Y sigue Mundo se duerme a mi lado He vuelto a caer Sigues Tres de seis Te llevo en mis manos Ya no te puedo perder Ya no te puedo perder Ya no me puedo Mundo se duerme a mi lado He vuelto a caer Sigues Tres de seis Me quedo a tu lado Ya no me puedes perder Venga, vale Pero yo tengo dudas El trina Antes era aranjos Claro, está trina Pero falta aranjos ¿Qué habéis hecho con aranjos? ¿Qué habéis hecho con aranjo? Yeah no me puedo perder